Buenas tardes, soy José Moya del Buffet de Cuatro Casas. Nosotros buscamos gente apasionada por el derecho, por la defensa de los intereses de nuestros clientes, que ponga la excelencia en la base de su proyecto profesional, porque si por algo hemos tratado de distinguirnos ha sido precisamente por eso, por los mismos valores que busca este curso, el de poner la excelencia en la base del proyecto. Y que además desarrolle las habilidades que necesita un abogado de primer nivel para tener un desempeño profesional como nos gustará durante toda nuestra carrera dentro de nuestro despacho. Que sea empático con sus compañeros, sea empático con sus clientes, que tenga la ética y la moral profesional también como uno de los focos esenciales de su desempeño profesional, que hable idiomas al máximo nivel y, en definitiva, que se despierte todos los días con ganas de aprender y con ganas de disfrutar de esta maravillosa profesión al lado nuestra.